Unidos en adoración, intercesión y palabra. En la media vigilia por Guatemala, con Kairos. Evan Krabb. Y Rescate. Asiste con toda tu familia el martes 31 de octubre de 20 a 24 horas en la Frater Ciudad San Cristóbal. La entrada es gratuita con el patrocinio de Radio Viva 95.3.